¡Suscríbete al canal! El programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima culminaron la semana en terreno positivo. Esto sí que el índice Sampi-BVL-Perú General cerró con un ascenso de 1,41%, mientras que los demás índices tuvieron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana. ¡Suscríbete al canal! Las acciones que tuvieron un mayor monto de negociación en la semana fueron las de Credit Corp con un total de 15,733,637 soles. En esta sección, Julio César Plácido, analista de Dirección de Mercados de la Bolsa de Valores de Lima, nos presentará un informe semanal en exclusiva para Bolsa TV sobre el mercado bursátil. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por tu cooperación. Buenas tardes, Pierina. En el ámbito bursátil internacional, ¿cuáles han sido las noticias que han destacado en los mercados? Durante la semana ha habido tres grandes eventos en los mercados globales. Las minutas de la FED, los precios del petróleo y los flujos que están yendo a los mercados emergentes. En la primera, en la publicación de minutas de la FED y la posible alza de tasas, el día miércoles se publicaron las actas de la reunión celebrada el 26 y 27 de julio por parte de la FED, donde el lenguaje empleado en la comunicado continúa mostrando cierta preocupación sobre la forma en que el enderecimiento podría afectar las condiciones financieras mundiales y su impacto en la economía doméstica. A pesar de su perspectiva más optimista de la economía, el tono predominante continúa siendo la cautela. Por otro lado, diversos funcionarios de la Reserva Federal han indicado que respaldan un alza de tasas de interés en los próximos meses, diciendo que esperar demasiado podría ser costoso para la economía. Sin embargo, la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos dificulta la posibilidad de un aumento de tasas en septiembre. El segundo evento importante fue el que el petróleo ingresó a un territorio alcista y cotiza alrededor de 50 dólares el barril. Esta alza de los precios responde a una caída de las reservas que alivian los temores de un exceso de oferta y a conversaciones que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, podría imponer un límite en la producción. Aún así, el fugaz encuentro del Brent con la barrera de los 50 dólares el barril pone manifiesto la creciente especulación en el mercado de que los pesos pesados de los países productores de petróleo no están comprometidos con limitar su producción para impulsar los precios. El tercer efecto o evento relevante durante la semana es el continuo flujo de fondos a los mercados emergentes. La búsqueda de mayores retornos en el actual entorno de tasas de intereses ultra bajas en el mundo desarrollado ha impulsado que las acciones de las empresas, principalmente de mercados emergentes, vayan al alza. El MSCI Emerging Market Index acumula un alza de 15% en lo que va del 2016, mientras que el EPU registra un alza de 77%. Muchos gestores de bonos globales también están acudiendo a los mercados emergentes porque sus clientes institucionales, incluidos fondos de pensiones, aseguradoras, tienen restricciones sobre cuánto dinero pueden destinar de deuda a rendimientos negativos. Es en este contexto donde JP Morgan el día de hoy sugiere comprar bonos peruanos. ¿Cuáles han sido los datos macroeconómicos para esta semana? Esta semana se publicó el PBI, creció 3.63% en junio, por debajo de las expectativas del mercado. En lo que va del año, el PBI del Perú ha crecido 4.08% según el INEI. Al igual que en los demás meses del año, el rebote minero soportó el crecimiento del PBI en junio. Solo la producción de cobre sumó alrededor de 2 puntos porcentuales al crecimiento de la economía. En el contexto bursátil local, ¿cuáles son las noticias que han destacado en la semana? El S&P Perú Celec ha registrado un alza de 0.88% durante la semana. Esto en medio de un fortalecimiento del dólar a nivel global que ha generado un retroceso en los metales. Esto luego que más funcionarios en la Reserva Federal han respaldado un alza de tasas en los próximos meses. El mercado local ya ha tomado posiciones largas, mientras recientes cruces de paquetes accionarios son señal de toma de posiciones de institucionales locales. Sin embargo, las pocas atractivas valorizaciones han puesto presión a la baja en el mercado. Un sondeo realizado por Bloomberg elevó su proyección de crecimiento para la economía peruana a 3.8% en este 2016, desde el 3.7% anterior. Mientras que la consultora Latin American Consensus Forecast informó que los analistas, tanto nacionales como internacionales, redujeron sus expectativas inflacionarias para el próximo 2017. El consenso de mercado prevé que el Perú registrará la menor inflación de la región, un 2.8%. Considerando múltiplos, el PER del mercado local es de 19.1 veces versus el 14.4 veces promedio histórico. Lo que significa que los inversionistas están pagando 19 veces las utilidades del mercado, cuando, viendo su histórico, suelen pagar 14 veces. Muchas gracias, Julio, por tu participación. Hasta la próxima, Pirina. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 6 de septiembre inicie el curso Introducción al Mercado Bursátil, donde el participante conocerá la importancia del mercado de capitales, local e internacional y de las variables que afectan su comportamiento. Para más información pueden ingresar a www.bursen.com.p Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al Grupo Coril Sociedad de Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes.